Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua cristiana y solidaria, digna, fuerte, orgullosa, llena de amor y siempre libre. Hoy estamos a viernes 26 de junio y nuestra América Caribeña y el mundo recuerdan a Salvador Allende. Y hoy también aquí en Managua, en el puerto que lleva su nombre, se le recuerda. Y al recordar a una persona excepcional, como el presidente Salvador Allende, héroe de Chile y de la patria grande, al recordarle a 112 años de su natalicio, sabemos que esta convicción de luchar y vencer atraviesa no solo nuestro continente, sino el mundo, el mundo entero que se ha puesto de pie y ha dicho basta y hemos echado a andar. Y hoy también se celebra el 75 aniversario de la firma de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. 75 años de contar con ese histórico documento que ha guiado las relaciones internacionales. Y nos anima tanto ver aquí al secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, decir que debe reimaginarse la forma en que las naciones cooperan. Eso es lo que decía el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el padre Miguel Descoto. Hay que reinventar, refundar las Naciones Unidas y así, después de tantos años, estamos coincidiendo. Hay que reinventar, reimaginar las Naciones Unidas y la forma en que las naciones, en Naciones Unidas, nos relacionamos y trabajamos por cooperación. Don Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, habla de los desafíos compartidos, de solucionar las fragilidades del mundo, habla de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, de nuestra dignidad, el valor de cada persona, habla del derecho internacional y recuerda que este documento fue firmado en un momento de gran agitación, un momento similar al que tenemos ahora con pandemias, desigualdades y un mundo donde hace falta recrear, reinventar Naciones Unidas para que esa condición indispensable de relación entre los pueblos, entre los países a través del multilateralismo se alcance. Dificultades, dificultades, grandes desafíos, pero bueno, esa es la esencia de la vida, asumir los desafíos con entereza y caminar para superarlos. Este es el mensaje de nuestro país que habla precisamente de ese aniversario de la Agenda 2030 para erradicar la pobreza que deben marcar el camino y que esa carta sea la piedra angular de las alianzas y relaciones multilaterales, que las pérdidas devastadoras, que las pérdidas devastadoras de las distintas crisis, que el dolor que sufre la humanidad haga crecer la solidaridad y la cooperación, y sobre todo para los pueblos más vulnerables. Esa es nuestra esperanza. Y recordamos, cuando hablamos de crisis en plural, estamos enfrentando no solo la pandemia que ha llenado de sufrimiento al mundo entero, sino también la crisis del cambio climático, que también ha traído sufrimiento al mundo entero, porque ha provocado cambios desastrosos, está provocando desastres y calamidades que nos obligan a disponernos en distintas direcciones. Deberíamos estar concentrados en la salud, y tenemos que concentrarnos también en la salud de la Madre Tierra, porque la hemos descuidado, la hemos alterado y la hemos irrespetado. Así que hemos hecho circular este mensaje de nuestro pueblo y de nuestro país en el 75 aniversario de la Carta Fundacional de Naciones Unidas, con nuestra esperanza cierta de que avancemos por una ruta de reinvención, reimaginación y refundación de las Naciones Unidas. Y luego, compañero, compañera, hoy, esta mañana, se inauguró la primera Feria Nacional de la Vivienda, 2020. 21 expositores, 13 urbanizadores, con 24 proyectos de interés social. El proyecto Bismar Martínez, el proyecto Montenevo. Luego, también, el proyecto o los proyectos que asegura INSER, que ofrece créditos a las familias y a las cooperativas de vivienda. Y el INBUR, que atiende, coordina y, sobre todo, da a conocer los incentivos que nuestro gobierno otorga a las familias que quieren saber más para adquirir su vivienda. Subsidio del bono a la prima, a la tasa de interés, crédito justo, mejora de vivienda y construcción en lote propio. La feria en el Centro Convenciones Olospalme está abierta de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, incluyendo sábado y domingo. Otro éxito del bien común de nuestro proyecto nicaragüense, de todos, cristiano y solidario. Inaugurándose, como habíamos venido anunciando, la universidad en el campo. Jueve 25 ayer, las tres carreras universitarias en el Tumaladalia, en la Comunidad La Estrella, Medicina, Odontología y Optometría. También Enfermería. Y mañana 27, Enfermería, Desarrollo Rural, Energías Renovables, en Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Huaco, Chontales, Carazo y Río. ¿Cuánto podemos cuando queremos? Y cuando nos empeñamos y cuando nos unimos alrededor de proyectos de reconocimiento de los derechos de todos. Dignidad y futuro para los jóvenes y para las familias nicaragüenses. Tenemos también compañeros, compañeras al Ministerio de Salud informándonos de la inauguración en el municipio de San Francisco Libre del consultorio para prevención del cáncer cérvico-uterino, cáncer en mujeres. Realizó esta obra el Ministerio de Salud en San Francisco Libre con la alcaldía. También estamos trabajando en jornadas especiales. La prioridad es la lucha antiepidémica en todos los frentes. Y jornadas especiales en todos los frentes también, atendiendo salud y vida. Nuestro deber y nuestra responsabilidad ciudadana, nuestra responsabilidad como Estado, nuestra responsabilidad como familias, atendiendo todas las otras especialidades en todos los centros, unidades de salud en el país. Gracias a Dios que nos permite llenarnos de fortaleza cada día para caminar, para avanzar, para seguir cultivando esperanza y amor. Escuelas rehabilitadas en Matagalpa y Ginoteca que se entregan a la comunidad educativa. Aranjuez, Centro Educativo Erwin Krieger, Matagalpa. Cai Sihuas, San José de Bocay, Ginoteca, Centro Educativo 29 de Junio. Entregando a las familias para estudiar en mejores condiciones. Hoy los docentes de todo el país celebran su día. Y bueno, nos unimos a esa celebración, pero sobre todo al reconocimiento a la infinita labor de los docentes nicaragüenses que con esmero, con vocación, con amor, sirven a los niños, muchachos y muchachas de hoy para ir adelante en las mejores condiciones de aprendizaje posibles. Luego tenemos también compañeros, compañeras, a los profesores que recibían su bono, el bono especial a docentes desde el Ministerio de Educación y estamos hablando ahí de los casi 60.000 maestros más los maestros de educación técnica que también fueron reconocidos en los 45 centros de educación técnica del país que atiende, coordina Inatec para beneficio de todos. También recibieron su bono especial de reconocimiento. Tenemos también compañeros Sismo 5 en nuestro territorio, el de mayor magnitud 3.5 por Corinto y hoy 3.5 también por Huehuete, Carazo. Ayer se hizo el ejercicio, el doctor González va a hacer la evaluación, si no la ha hecho ya, creemos que hemos aprendido y podemos hacerlo mejor cada vez que sea necesario. Tenemos la nueva unidad de policía en Cusmapa con el nombre del inspector Richard Benavides Alfaro. Esto se inauguró esta tarde. Seguridad Ciudadana para las familias de Cusmapa, Departamento de Madrid. Y en Ayapal, San José de Bocay, estaremos el próximo viernes inaugurando otra unidad de seguridad ciudadana. Más de 2.800 actividades de la economía familiar, de la economía creativa, emprendimientos, celebraciones como se puede ahora en estos tiempos de las fiestas tradicionales, patronales, religiosas de nuestro pueblo, sobre todo quienes celebran a nuestra madre, la Virgen del Perpetuo Socorro, en Didiomo, Nandaime, Granada, Cárdenas y Tola, en este fin de semana. Mañana es su fiesta. Y muchísimas gracias también a todos los hermanos, a todas las hermanas de distintas órdenes, a todos los hermanos, a todas las hermanas de distintas iglesias que nos escriben, reconociendo la labor heroica de los trabajadores de la salud, del Ministerio de Salud, de las redes comunitarias de salud, que avanzamos procurando vidas, salvando vidas, pero procurando sobre todo que la vida sea cuidada como el don de Dios que es. Vida, salud y fuerza. Muchísimas gracias. Celebran al corazón de Jesús. Celebramos. Santo Tomás del Norte, Santa Teresa, Niquinomo y Moyo Galpa. Y el lunes día de San Pedro y San Pablo. Celebrados en el Viejo, Nagarote, Mateare, Villalcarmen, San Rafael del Sur y muy muy. San Pedro, en Mozonte, San Pedro del Norte, Tipitapa, Mazatepe, Enandasmo, Diría, La Paz de Carazo, La Libertad, Villa Sandino y Terrabón. Estamos celebrando, como podemos celebrar ahora en agradecimiento en primer lugar a Dios, nuestro Señor, porque Nicaragua, tierra sagrada de amor y paz, va adelante en familia y comunidad. Vamos adelante. Tenemos también compañeros, compañeras, que estamos aquí entregando los títulos que ayer mencionábamos, 652 títulos de propiedad desde la Procuraduría General de la República y con los muchachos y muchachas de Promotoría Solidaria de Juventud, casa por casa. Tenemos también el día 30 de junio, luego el miércoles primero, Mujeres por la Vida, actos de debilización de nombres de 20 comisarías de la mujer que han sido instaladas y que están en pleno servicio para que garanticemos todos juntos el respeto a la dignidad y a los derechos de nosotras las mujeres. Casa Materna, que se inauguró esta mañana en Riva, en Tola y en Riva, con la presencia del querido embajador de Taiwán, hermano Jaime Chin Mugú y su esposa Cindy. Cuánto apoyo, cuánta bendición, cuánta solidaridad, cuánto corazón. Siempre agradecidos, hermano embajador. Y vamos adelante. Ahí estaba nuestra ministra de Salud acompañando esos hermosos actos de vida, de vida, vida con esperanza, buena esperanza. Todas las mujeres que llegan en lo que se ha llamado estado de buena esperanza. Y es la buena esperanza que encontramos en toda nuestra Nicaragua, que quiere, que quiere, que ruega a Dios, que invoca a Dios a avanzar en paz y bien. Tenemos también inauguraciones, rehabilitación, centros de salud, puestos de salud, casas maternas, sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, viviendas que se entregan, delegación policial, ya lo mencionamos, también los telecentros del Corinta, en Atrel, energía eléctrica, estanques de peces, socreaderos, todo eso se inaugura el día de hoy en Managua, León, Granada, Rivas, Las Minas, Madrid, Chinandega y Carazo, con la fuerza que nos da Dios. Y con ese corazón inmenso que tenemos, las y los nicaragüenses. Estamos también, amor a la madre tierra en el almendro y en Ciudad Sandino, instalando socreaderos el día de hoy, con la juventud desde Marena y viveros municipales en distintos municipios del país, así como brigadas ecológicas en el concurso nacional de escuelas verdes, recibiendo abonos orgánicos y bandejas para germinación. Luego tenemos giras de campo de la juventud, Ministerio de la Juventud en Granada Ganadera y los paneles virtuales que estamos haciendo, reproduciendo, insistiendo, nuestra vida sin drogas, patria, paz y por venir. Emprendimientos para pequeños negocios, nuestra economía creativa, potente, ¿por qué? Economía de las familias, de la comunidad. León, Madrid, Managua, Matagalpa, Nueva Segovia y Río San Juan, capitalizando, capitalizando, o sea, más de 300 familias con 4 millones para emprendimientos en producción de granos básicos, lácteos, panadería, procesamiento de café, barbería, salón de belleza, sastrería, gastronomía, comercio, acuicultura y la juventud con impesca va a trabajar en lanzar con más frecuencia este proyecto de cultivo de peces para nuestra seguridad alimentaria y también para mejorar nuestros ingresos familiares con los excedentes. Más de 300 hermanas y hermanas, mujeres, en Celaya Central y las minas, 2.5 millones de inversión, también se capitalizan todo esto desde el MEFCA con equipos y herramientas para transformar el cacao y producir y comercializar cacao en polvo, chocolate, pasta y cereales. Hablando de estos proyectos de producción de peces, están que modelos se están inaugurando en Managua este fin de semana y vamos adelante. Dios nos da la fuerza de corazón, la fortaleza de alma para ir adelante, caminando. Hay ferias en el Parque Nacional de Ferias de todas nuestras expresiones artísticas, incluyendo por supuesto toda la variedad de artesanías y gastronomía y tenemos más de 150 ferias, lo que mencionábamos, en las 2.800 actividades de la economía potente de las familias nicaragüenses. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, la inauguración de la granja de mejoramiento genético de cerdo desde el INTA el día de hoy para atender a 1.500 productores e inseminar más de 3.000 vientos por cien. Estamos inaugurando energía eléctrica en Ciuna, Comunidad Uli 2, 200 habitantes, 50 hogares, 2.800.000 córdobas, nos informa el compañero Salvador Mansell. Y mañana, eso es mañana, mañana 27, hoy 26, Bambanita, en Rosita, también Triángulo Minero, estamos hablando de 150 hermanos y hermanas con una inversión de 2.400.000 córdobas. Y compañeros, compañeras, aquí tengo el listado de todas las inauguraciones que vamos a hacer en el mes de julio, lo vamos a dar a conocer el día lunes, el próximo lunes 29. Pero además, la próxima semana inicia el mes de conmemoración heroica, de agradecimiento a Dios por esta patria libre, que queremos libre, que seguirá siendo libre, con su bendición y sobre todo con la fortaleza de paz y bien de la familia nicaragüense. Calles aduquinadas, 4.700.000 córdobas en el municipio de Prinzapolca, allá en el Caribe Norte. Así vamos adelante, las videoconferencias que se realizan el día de hoy, convocada por la Organización Mundial de la Salud. El doctor Carlos Sáenz está participando desde las 2 de la mañana, que se instaló esta Asamblea Hora de Managua, con una agenda que presentó la OMS, también cursos convocados por el gobierno de la INTE, a quien agradecemos también por el apoyo para los hospitales y con medicamentos que vamos a estar recibiendo, que ya están en las cercanías en la región, y que vamos a recibir con corazón reconocido. Esa amistad histórica entre nuestros pueblos, esa amistad histórica que florece cada día, la República de la India y la República de Nicaragua, con hermandad, en paz y bien. Comisión Interamericana, CICAD, sesionando, eso es una comisión sobre el trabajo relacionado con el combate al tráfico ilícito de drogas. Y la tercera videoconferencia de enlaces de la estrategia de sustento ambiental para Mesoamérica, ahí está Siddhartha Marín, y luego también tenemos compañeros, compañeras, la próxima semana una importante reunión virtual como continuidad de la sesión del ALBA-TCP, que tuvieron los presidentes y primeros ministros hace algunos días. Esta sesión del día de la próxima semana será sobre los planes de trabajo que se están elaborando a fin de avanzar en las propuestas de alianzas económicas, alianzas en salud, en primer lugar en estos tiempos difíciles, alianzas económicas, sociales, educación, todo lo que podamos hacer juntos para avanzar. Y compañeros, compañeras, también tenemos notas que nos han mandado nuestros embajadores, estamos en la UNESCO, estamos en España con el presidente de la Real Academia de Gastronomía, y estamos también en el proyecto Italia SICA a través de nuestra embajadora Mónica Rubelo, los ministros de Agricultura de Centroamérica reunidos, también compañero Eduard Estuvo, Consejo Agropecuario, y compañeros, visitas a la Embajada de Corea, Nicaragua en Corea, de la Alianza Global para Negocios, también la OIM celebrando el Día de la Gente del Mar, la compañera Yissel Morales nos representó ahí en Londres, las tres viviendas que la Alcaldía de Managua y la Embajada de Taiwán entregaron a familias de Managua, siempre con agradecimiento a Dios, y en este caso al pueblo y gobierno de China-Taiwán por los respaldos que recibimos. Conferencias del IPSA y videoconferencias de la Organización Internacional del Trabajo, una cantidad de notas y eventos, ciencia, tecnología y cooperación internacional post-COVID, ahí estuvo el CONICID, la compañera María Eunice Rivas, organizado siempre el CONICID, activamente trabajando con la coordinación del General en Retiro, Omar Alenle, y además tenemos otros eventos en los que estamos participando que tienen que ver con la economía del conocimiento, la cultura del conocimiento, que nos demanda coordinación a nivel global, y así estamos, así vamos, así estamos. Compañeros, compañeras, a las puertas de un fin de semana, hoy es viernes, es viernes 26, mañana celebramos a nuestra Madre María en la Advocación del Perpetuo Socorro, también una Advocación que tiene muchos devotos en nuestra Nicaragua, y le pedimos, le pedimos, nos proteja con su manto, con su manto, Salvador. Compañeros, compañeras, vamos adelante, nuestro comandante Daniel, saluda a todas las familias nicaragüenses, vamos adelante, sabemos que podemos, porque hay alma, hay convicción, hay conciencia, hay corazón que crece, todos los días, en libertad, dignidad, fraternidad, vamos adelante, siempre más allá, enamora Nicaragua. gracias, gracias, compañero. Gracias por ver el video.